Hola, bienvenidos a TV Mi Gente, un espacio dedicado al crecimiento espiritual y a la celebración de los logros de las comunidades hispanas tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo, siempre con noticias positivas y alejados del crimen y la violencia que tanto imperan en los medios. En el día de hoy estaremos conversando sobre ese órgano maravilloso que es el corazón y para ello tenemos un invitado espectacular, él es el Dr. Samer Cottage, es cardiólogo clínico, vascular, obesólogo, profesor asistente de Monsaina, Nueva York, también es fundador de la clínica Corazón en Forma y es vocero de la American Heart Association. Muchas gracias por estar acá con nosotros y acceder a este diálogo tan importante para nuestra audiencia. La primera pregunta que se impone, ¿qué consejos le puedes dar a nuestra gente para que mantengan su corazón lo más saludable posible a lo largo de sus vidas? Bueno, yo le digo a mis pacientes porque eso es una pregunta que es muy amplia y la respuesta me podría tardar horas en decirte tantos consejos que yo le podría dar a toda la comunidad y a los pacientes mismos. Pero si lo quieres sintetizar, básicamente el consejo principal es que tengas tu fuerza de voluntad para tratar de prevenir lo que te puede causar mal al corazón y para eso tienes que educarte. Pero lo primero que todo, el primer consejo que yo le doy a mis pacientes es edúcate. Entiende cuáles son las cosas que te pueden causar mal, las cosas que te pueden dañar el corazón y saber cómo prevenirlo. Porque lo bueno de este tipo de enfermedades es que son prevenibles. Aunque tienen muchas cargas genéticas, nosotros podemos luchar contra esos genes y tratar de prevenirlo de acuerdo a las cosas que nos suceden en el medio. Para eso, bueno, me imagino que me vas a preguntar a continuación muchas otras cosas. Pero lo que yo le digo a mi gente, lo primero que todo es educación. ¿Qué es lo que tú haces ahorita mismo en tu programa? Que tú le das educación a la comunidad para que la gente entienda cómo podemos ayudarlos para poder prevenir a tener un corazón sano o en forma como lo dice mi empresa, mi clínica. ¿Qué importancia juega la alimentación y un estilo de vida saludable? Por ejemplo, el ejercicio físico para la salud del corazón. Muy importante. La salud empieza por la boca. Nosotros le decimos a los pacientes que si tú no te alimentas correctamente, tú vas a tener depósitos de placas de colesterol en las arterias del corazón, que es la parte fundamental de la enfermedad coronaria. ¿De qué se muere la mayoría o la mayor parte de la gente en Estados Unidos y en el mundo es de infarto cardíaco o enfermedad coronaria? Eso indica bloqueo de las arterias del corazón. ¿Qué causa el bloqueo del corazón? Es el depósito de colesterol en las arterias. ¿Qué causa los depósitos de colesterol? Obviamente hay muchos factores. El factor genético es importante, como lo dije, pero la alimentación o el estilo de vida es lo que te va a causar a que tú aceleres ese depósito. Entonces, la alimentación balanceada es súper, súper importante. Entonces, yo le digo a los pacientes, aliméntate. La grasa, sobre todo la que llamamos la grasa no saturada, es la que te va a ayudar. Yo no estoy en contra de la grasa, pero la grasa que es saturada, que es la que viene de la carne, la mantequilla, es una grasa que es peligrosa, que hace depósito de colesterol en las arterias o lo que llamamos nosotros en medicina como aterosclerosis. La grasa monosaturada o monosaturada, como la que tiene el aguacate, la que tiene el aceite de pescado, la que tiene las almendras, son grasas que son súper buenas y que no te van a causar ese tipo de depósito. Obviamente, la alimentación también se basa en disminuir la cantidad de carbohidratos. Entonces, yo le digo a mis pacientes, y te vas a reír, porque le digo a los pacientes, yo estoy en contra de lo que es el polvo blanco. Entonces, el paciente, ¿cuál es el polvo blanco? Le digo, mira, la sal, el azúcar, la cocaína y la harina. Entonces, la gente se echa a reír, pero es verdad. Mira, la sal es súper dañina, porque te va a subir la presión arterial y nosotros tenemos que limitar el consumo de sal, incluso desde pequeño. Es una campaña que tengo para tratar de acostumbrar al paladar desde pequeño, lo que yo hago a mis hijos es que consuma menos sal para que no se acostumbren a comer tantas cosas saladas, porque cuando crecen, quieren mucha sal y viene la presión alta. El azúcar, otro polvo blanco, el azúcar es súper dañina. La gente lo ve como que algo es chévere. El azúcar es dañina, es algo súper procesado de la caña y ese azúcar hace que haga picos de insulina en tu cuerpo. Si tú te tomas una bebida azucarada, como un jugo de naranja que venden en los supermercados, es una bebida súper azucarada. Eso hace que existan picos de insulina en tu cuerpo. Los picos de insulina hacen que el azúcar agresivamente entre a las células de tu cuerpo. Cuando aumenta la entrada de la azúcar a tu cuerpo, a las células, eventualmente el exceso de ese azúcar que entró en pico masivamente se va a transformar en grasa. La grasa se va a acumular en tu abdomen, se va a acumular también en las arterias del corazón, va a causar aterosclerosis. Cuando tú aumentas la circunferencia de tu abdomen, la insulina se pone resistente. ¿Y qué pasa? Viene la diabetes. Entonces el azúcar para mí es un enemigo. La gente no lo ve así, pero yo soy enemigo del azúcar. Obviamente la harina. La harina es procesada, es el trigo procesado y ahí tú haces muchas comidas que son muy ricas. Yo les digo a los latinos, yo no quiero también tratar de desligarme de lo tradicional y lo sabroso de nuestra comida. Tienen muchas comidas con harina, pero nosotros tenemos que buscar la forma de hacerlo más balanceado. O sea, harina integral o disminuir el consumo de harina y aumentar el consumo de proteínas o bajar el carbohidrato de alguna forma y usar el carbohidrato no procesado. Y es súper importante educar a la gente para evitar la comida procesada, la harina es una de ellas, y buscar por lo menos comidas no procesadas. ¿Qué comidas no procesadas? Yo les digo a los pacientes por lo menos la harina de trigo integral a cantidades pequeñas, porque mucha cantidad también es mala, y por lo menos los carbohidratos que son complejos. Los carbohidratos complejos son los carbohidratos que te va a disminuir la absorción del azúcar en forma masiva, como lo dije. La insulina no va a ser pico si tú comes carbohidratos complejos. Entonces, un ejemplo de carbohidratos por lo menos, yo les digo al paciente, la avena. La avena, no la avena que es de microondas, que tú la vas a ser rápida e instantánea. Es la avena que tú tardas un poquito, no la cocines mucho. Entonces, deja que tu cuerpo sea el procesador. Yo le digo a los pacientes, no compres la comida procesada, tu cuerpo es el procesador. O sea, mientras la comida sea menos procesada, haz que tu cuerpo lo procese, porque en ese proceso enlentece la entrada de azúcar a tu cuerpo, enlentece el pico o disminuye el pico de insulina, y eso evita que exista esos depósitos de grasa o que el carbohidrato o el azúcar se convierta en grasa, y eso evita también que exista la obesidad, que exista también los depósitos de colesterol en tu cuerpo. Entonces, es súper importante. La alimentación es súper importante. Me hiciste la pregunta del ejercicio, no sé si quiere que te diga ahora referencia al ejercicio, que es una parte primordial para la salud cardíaca y obviamente del cuerpo. Para mis pacientes, la falta de ejercicio es súper mala, súper dañida. Incluso nosotros ahora la inactividad o la falta de ejercicio puede aumentar hasta un 10% la enfermedad coronaria, simplemente por ser inactivo. Ya existen estudios que dicen, si tú no haces ejercicio, tienes más chance que tenga una enfermedad del corazón. Es decir, estudios que lo avalan. Entonces, y lo triste de eso es que cada vez en nuestro tipo de cultura, en la sociedad que vivimos ahora, estamos más inactivos. Es muy fácil usar los medios de redes sociales, es muy fácil ahorita mismo ver las cosas en televisión y sentarse en un sofá y ver la televisión sin poder moverse. No era como lo hacían los tiempos en tu país cubo, en mi país Venezuela, donde yo estaba en la calle corriendo y brincando. Y en este momento yo podía tener más chance de comer un poquito más el azúcar que nosotros queremos. Entonces, porque los pacientes me dicen, doctor, pero si mi papá comía lo que él quería en su pueblo. Sí, pero tu papá estaba en la calle todo el día, afuera, corriendo, a lo mejor ayudando a su padre, haciendo cosas de labor, de campo. Entonces, obviamente, el gasto era mucho mayor. Ahora no se hace. Entonces, los niños ahora, existe básicamente casi un 20% de los niños que no se mueven en su casa. Y nosotros hemos hecho estudios estadísticos donde hemos visto que los niños que se mueven menos de dos horas es la mayoría. Entonces, los niños deberían estar moviéndose más de dos horas al día. O sea, actividad activa. Y las personas que se mueven más de dos horas al día en la gente joven es solamente como un 35% o un 37%. La mayoría se mueve menos de dos horas. O sea, movimientos súper activos durante el día. Súper malo. Y por eso que tenemos la obesidad rampante en este país. Es un tema que, bueno, no sé si me lo vas a preguntar luego, pero es algo que yo quiero definitivamente recalcar porque es algo que nos está afectando sobre todo a la población latina. Hola, hola, amigos de TV Mi Gente. Mi nombre es Giancarlo Sosorio. ¿Sufres de depresión, ansiedad, obesidad? ¿De pronto de un bajo autoestima? ¿De pronto de problemas alimenticios? ¿Qué tal una diabetes o colesterol alto? ¿Has pensado en hacer algo respecto de esto? Mira, es fácil, es gratis, tú lo controlas a tu tiempo y lo venimos haciendo durante muchos, muchos años, pero otras personas lo practican diariamente. ¿Sabes qué es? Ejercicios. El ejercicio físico. Una actividad física. Y con esto no estoy diciendo que vayas al gimnasio 3 horas, 5 o 6 días a la semana. No. Una actividad física que tú puedes hacer 15 minutos, caminar al aire libre, respirar, contemplar la belleza, la naturaleza, hacer algo que a ti te produzca placer sin perjudicarte a ti ni a los demás. ¿Y sabes por qué? Porque cuando hacemos una actividad física que nos gusta, que es placentera, esto libera los niveles de serotonina y dopamina en nuestro cerebro que son los químicos de la felicidad. Por eso muchos estudios han comprobado que personas que practican una actividad física mínimo 3 días a la semana son personas más felices, son personas con mejor nutrición, son personas que hasta pueden vivir mucho más tiempo. Así que yo los invito a todos ustedes que busquen una actividad física que a ti te gusta, que tú puedes hacer. No tienes que ir al mejor gimnasio o al gimnasio más caro. Como te digo, puedes caminar 5, 10, 15 minutos, 3, 4 días a la semana. Todo esto lo puedes hacer tú. Mejora tu estado anímico, mejora tu círculo de amistades, mejora tu sistema inmunológico, tu peso lo puedes regular y el plan alimenticio. y sobre todo, mejora tu salud mental. Y recuerda mi gente, no estar bien está bien. Chao y sobre todo. Chau. 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 ¡Suscríbete al canal! Souscríbete al canal 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 Souscríbete al canal